La empresa Fábricas y Maestranzas del Ejército, Yacel Santa Turquía, suscribieron el viernes 14 de julio un contrato para modernizar la flota de tanques Leopard 2A4 del Ejército de Chile. La colaboración con la empresa turca permite que el ejército reciba una solución adecuada a sus necesidades específicas para el entorno operativo de su material acorazado, que se encuentra desplegado principalmente en el desierto de Atacama. El paquete tecnológico Leopard 2 Next Generation de Aselsan considera una actualización integral de los sistemas del tanque Leopard 2, por lo que la configuración final del paquete que se instalará en los tanques chilenos puede considerar solo parte de las posibilidades que ofrece la empresa. Sin embargo, en este video te ofrecemos una visión completa del paquete de actualización para que puedas formarte una idea del potencial de este sistema. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Según la empresa, este paquete de actualización es equivalente en protección y nuevos sistemas de control de fuego al programa Revolution MBT de Rain Metal, y deja los tanques actualizados con capacidades superiores a las de los Leopard 2A6 alemanes. El programa considera la instalación de un paquete de protección mejorada integrada por módulos de blindaje adicionales en la torreta, casco, techo y faltones blindados para proteger el sistema de rodaje. Estos módulos de blindaje permiten que el sistema de protección absorba y minimice el efecto del impacto de municiones perforantes de energía cinética, misiles antitanques guiados y cohetes propulsados por cohetes. Además, dado que los bloques son intercambiables, pueden ser fácilmente reemplazados en condiciones de combate, además de que se puede mejorar progresivamente la protección del vehículo en la medida que se desarrollen paquetes de blindaje más avanzados. A esta protección externa se suma la instalación de un revestimiento interno en la torreta y el casco, que puede absorber los efectos de esquirlas lanzadas por impacto de proyectiles cinéticos o de alto explosivo. Los módulos de blindaje inferior del casco y la instalación de asientos colgantes antiexplosivos protegen a la tripulación contra los efectos de minas ligeras y pesadas. Además, el programa considera la instalación de un sistema de supresión y extinción de incendios en la cabina de la tripulación. El nuevo sistema de control de fuego Volcan 3 ofrece una alta probabilidad de acertar en el primer disparo tanto contra objetivos estáticos como en movimiento, y se basa en dos periscopios independientes, uno para el artillero y otro para el comandante, que pueden realizar de manera independiente todas las funciones del control de fuego en combate, además de realizar un seguimiento automático de los blancos independiente de la posición del cañón. El sistema es capaz de seguir e impactar a aeronaves enemigas en vuelo bajo como helicópteros o drones de gran tamaño. Ambos periscopios tienen sistemas de visión térmica que le permiten operar tanto de día como de noche y en condiciones climáticas adversas. Además, en caso de fallo de uno de los dos sistemas de periscopios, el carro de combate puede seguir operando en el campo de batalla con rendimiento completo, una característica ausente en otros tanques de combate principales modernos. Las funciones de control de fuego y cálculos balísticos son llevadas a cabo de manera automática por el computador de tiro del sistema y entregan una solución de tiro a través de una interfaz de usuario simplificada tanto para el artillero como para el comandante. De esta manera, el entrenamiento de tiro para las tripulaciones es considerablemente más sencillo en comparación con el Leopard 2A4. Para eliminar el peligro de un incendio del fluido hidráulico después de un impacto, además de reducir el consumo de energía, la firma térmica y sonora, así como mejorar la fiabilidad y reducir el mantenimiento, el Leopard 2NG está equipado con un sistema de estabilización y rotación eléctrica para la torreta. El sistema también considera la integración de un sistema de gestión del campo de batalla para apoyar al comandante en su conciencia situacional y planificación de acciones con su unidad. El uso del BMS garantiza una rápida adquisición, intercambio y uso de la información generada por diferentes sensores dentro del campo de batalla, brindando una representación clara y precisa de la situación al comandante. El Leopard 2NG está equipado con un sistema de visión para el conductor compuesto por una cámara térmica frontal, una cámara térmica trasera y una cámara de televisión trasera que proporcionan al conductor la capacidad de maniobrar en condiciones climáticas adversas y en entornos de batalla difíciles. El paquete de actualización también considera la instalación de una estación de armas estabilizada operada de forma remota, que permite al carro de combate defenderse contra ataques aéreos y terrestres y también puede utilizarse en áreas urbanas en situaciones de guerra asimétrica. Dependiendo de los requisitos de la guerra, se pueden instalar de forma intercambiable una ametralladora pesada de 12.7 milímetros, un lanzagranadas automático de 40 milímetros o una ametralladora ligera de 7.62 milímetros. Esta estación remota está totalmente integrada con el sistema de control de fuego y todos los controles son realizados por el comandante a través de su propia interfaz de usuario. Además, la estación de armas también puede ser controlada por el cargador utilizando su propia interfaz de usuario y la mira térmica de la estación. Para protección activa, el paquete Next Generation considera la instalación de receptores de advertencia láser, que es un sistema de advertencia de amenazas de última generación que detecta, clasifica, identifica y advierte sobre amenazas láser, activando de inmediato el sistema de lanzamiento de humo para ocultar al MDT del fuego enemigo. El LWR está estrechamente integrado con el sistema de control de fuego, de modo que los periscopios del comandante y o del artillero en conjunto con el arma principal o con la estación de armas del techo se desplazarán automáticamente hacia la dirección de la amenaza detectada, permitiendo una respuesta inmediata a la amenaza. ¡Gracias!